El Chavo del 8, una de las obras audiovisuales más importantes de la comunidad hispanohablante. Por razones obvias no te preguntaré a ti como espectador del presente material, si has visto algunos de los episodios de este programa humorístico latino, y es que, siendo latinoamericano, las probabilidades de que hayas apreciado alguno de sus tantos episodios es bastante alta. A pesar de que el programa dejó de ser transmitido hace más de 30 años atrás, los episodios, personajes, canciones, y demás que hicieron presencia en El Chavo del 8, siguen actualmente en vigencia por algunas televisoras del mundo. Uno de esos tantos personajes que lograron llegar al corazón de los espectadores, fue el protagonizado por Ramón Valdés, el cual fue renombrado para la serie de El Chavo del 8, como Don Ramón, personaje que hacía el papel del padre de una pequeña niña, la chilindrina, amiga del Chavo del 8. Ramón Valdés logró ganarse el cariño del público debido a su original personalidad. Era un personaje vago quien siempre andaba huyendo de Don Barriga, otro de los... Iba de casa en casa entre aquella vecindad en busca del pago del alquiler, estando Don Ramón, siempre escapándose de Don Barriga para no pagar la renta pues, realmente, no tenía trabajo alguno que lo ayudara a sustentar aquellos costos. Pero, una pregunta muy peculiar, es el saber el cómo este personaje, aumentaba o daba sustento alguno a su hija a la chilindrina ya que, no tenía trabajo alguno, y si bien es cierto que en algunos episodios ha conseguido pequeños trabajos que van desde Barbero, hasta Roba Ovejero, también es cierto que en la mayoría de estos episodios el personaje estaría desempleado, es por ello que la pregunta de cómo este personaje consigue alimentos o sustentos diarios para él y su hija, es una completa incógnita, incógnita que espero responderles más adelante en mi querido canal. Ramón Valdés, falleció el 9 de agosto del año 1988 en la misma localidad donde nació, la queridísima Ciudad de México. Su ausencia, provocó la tristeza de millones de los fanáticos de la serie, algunos inclusive, fueron partícipe de su despedida en un funeral en el que asistieron, alguno de los personajes del elenco del Chavo del 8. Hace tiempo atrás, realicé un video en donde hablaba de la última aparición del personaje de Don Ramón en la televisión, video que si has de querer apreciar, podrás encontrar en la descripción de este material. Como comenté segundos atrás, su muerte causó una lamentable tristeza para el público que disputaba la serie del Chavo del 8, y a pesar de lo que muchos han de creer de que la serie de televisión ya no estaba en vigencia luego del fallecimiento de Don Ramón, lo cierto es que hubieron ciertos episodios o sketches, que si fueron realizados después del lamentable fallecimiento del gran Don Ramón. En uno de aquellos tantos, se le haría un homenaje muy peculiar, al personaje que interpretó en su entonces el queridísimo Ramón Valdés. Don Barriga. La chilindrina. El Chavo del 8 y el profesor Jirafales, serían los encargados de realizar el pequeño peculiar homenaje. La escena en cuestión, nos ha mostrado la vecindad del Chavo del 8, siendo más concretos el frente de la casa de Doña Florinda en donde harían aparición, los cuatro personajes que te acabo de comentar con anterioridad. A través de una muy extraña escena, el cuarteto de personajes se encontrarían discutiendo entre sí. La peculiaridad o el obvio motivo, del por qué hablamos de este episodio en concreto, del cual desconozco su nombre, pero que me fue hecho llegar por uno de mis seguidores, es porque en dicha peculiar escena, se nos han de mencionar, todas o casi todas, las frases más sobresalientes del queridísimo Ramón Valdés, interpretando al personaje que lo llevó a la fama internacional, Don Ramón. A continuación, te mostraré unos pocos segundos de dicha escena, para así evitar los derechos de autor, pero si tú como espectador quieres apreciar el video completo, podrás encontrarlo en mi Instagram MrArian. Sin nada más que decir, te lo muestro. No recuerdo haberlo llamado así, pero tenga usted la seguridad de que de haber sabido que usted me iba a llamar, que te dije, yo habría tenido toda razón en llamarme cínico e insolente. ¡Ah, sí! ¿Cómo quería que le llamaran después de haberme dicho uña y carne? Sobre todo, carne. Tampoco recuerdo haberlo llamado así. Y eso me salta a la vista. Pues, precisamente por eso, usted es un de que trece. Pues, si yo soy un de que trece, usted es un viejo parzón. Pues, entonces, ustedes son un... Un kilómetro de cañería ¿Kilómetro de cañería? Sí Pues entonces usted es un... Es... Un tinaco desparramado Un tinaco desparramado Ferrocarril parado Ferrocarril parado Elefanta de circo Elefanta de circo Costal de manteca Costal de manteca No Eso me queda a mí, algo para él Así Es el puerto Girafa descontinuada No Pues vaya usted No, chavo, eso no Barril de cerveza Esto ¿Y qué dice la vieja chancluda? ¿Qué? Le pregunté ¿Qué dice la vieja chancluda? Ahora usted pregunta No necesito consejos Lo que quiero saber ¿Qué? ¿Qué necesito saber? ¿Es a quién se refiere usted Cuando dijo Vieja chancluda? Pues a quién debe ser ¿A quién? Usted era el señor Berrida ¿Quién se refiere usted? No te hablo Si tú fuiste lo que me dijo Pues están hablando De doña Florinda ¿No? El personaje de Don Ramón Fue de gran importancia En El Chavo del Ocho Es por ello que luego de su muerte Muchísimos todavía seguimos Recordando sus increíbles escenas Frases Episodios en donde hacía presencia Don Ramón Y muchísimas cosas más que Realmente Hicieron que el personaje De gran Ramón Valdés Se volviera popular No solo en Latinoamérica Sino mundialmente Deja tu plegar arriba Si alguna vez Este personaje Te hizo sacar Más de una carcajada Asimismo No olvides Suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Y compartir este video Con tus amigos Y familiares Para así ayudar A crecer aún más Esta gran familia Les acaba de hablar Mister Adrián Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video